Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que comien los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico de Zoom, este día será increíble, súper imperfavorable. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de Zoom! Episodio de hoy, la fiesta de la abuela. ¡Toma, Juan Grande! ¡Toma! ¡Toma, Juan Grande! ¡Hola, señor Gilguero! ¡Hola, abuela! ¿Viniste a pasar el día con nosotros? El día entero. ¡Ah, qué bueno! ¡Toma, Juan Grande! ¡Eso! ¡Increíble! ¿Tú le enseñaste ese truco? ¡No, no, no! Solo le estoy ayudando. ¿Qué? Es que es época de que pongan huevos y necesita las ramas para construir su nido. Juan Grande, ave símbolo del Pantanal. ¡Sí! ¿Ya conocías esa ave? ¡La conozco! ¡Es de mi tierra! Yo nací y crecí en el Pantanal. ¡Oh, qué increíble! Animales, plantas. Cuando era niña, me divertía viendo las bandadas de Juan Grande chocar. Terminé el último animal de nuestra granja. ¿Ahora vamos a jugar? Ahora no, Sue. Estoy en un nivel muy difícil. ¿Lila? Después, Sue. Necesito terminar este caleidoscopio. Chicos, ¿entonces quieren jugar otra cosa? A las traes. ¡Hola, hola de los animales! Bueno, me iré allá afuera. ¡Solita! ¡Abuela! ¡Oh, Sue, Sue! ¿Cómo estás? Estoy bien. No sabía que estabas aquí. ¿Quieres un café con leche? Sí, quiero. Entonces te lo voy a servir. Acabo de preparar el café. Listo. Oye, Sue. Sí. ¿Tú recuerdas cuando te contaba cómo fue mi infancia en el Pantanal? Ay, claro que lo recuerdo. Adoraba oír tus historias cuando era pequeña. Pues sí. Hoy me entró mucha añoranza. Extrañé mucho aquella tranquilidad. ¿Sabes qué más? Las fiestas. Extraño las fiestas. Ay, abuela, me encantan las fiestas. Sí. Es una buena forma de animar a un grupo. Todo mundo se involucra en los preparativos como si fuera un gran juego. Como si fuera un gran juego. Sí. Todo mundo junto. Abuela, tengo una idea. ¡Viva! Váyanse animando porque hoy es día de fiesta. ¿Fiesta? Sí, una fiesta para la abuela. ¿Es su cumpleaños? No. Según mi lista de cumpleaños, la próxima que cumpleaños soy yo. Ah, pero se necesita que sea cumpleaños para celebrar. Chicos, hoy es día de celebrar la vida en el campo. Sí, será un homenaje a la infancia de la abuela en el Pantanal. Increíble, ¿va a haber comida en esa fiesta? Habrá mucha comida típica. Baile y muchos juegos. ¡Viva! ¡Cuente conmigo! Yo también. Ah, pero entonces tenemos que invitar a todos. Señor helado, necesitamos tu ayuda para una gran fiesta del interior. Cambio. Buena idea, Sue. No te preocupes, voy a hacer una auténtica fogata para calentar nuestra fiesta, ¿sí? Increíble, cuento contigo. Hola, Mimi. Haremos una fiesta típica del interior en el zoo. ¿Podemos contar con tu ayuda? Cambio. ¡Viva! ¡Qué bien, Sue! ¿Quieres que me encargue de la comida? ¡Sí! Y también vamos a necesitar música. Espera, eso es de nosotros, ¿no, Florisbalda? Sí. Es que, Eric, la abuela quiere música más típica. Te saco un acordeón, ¿sabes? ¿Comprende? Ay, el acordeón es difícil, ¿sabes? Yo puedo, Sue, yo puedo, yo tengo uno, voy a traerlo. ¿Cómo es eso, Mimi? ¿Tocas el acordeón? Tocarlo así, bien, no lo toco. Pero cuando era pequeña, mi abuelo me dio un acordeón. Y aprendí a tocar algunas canciones. Voy a buscarlo. Espera, espera, ¿y yo no hago nada? Ah, encárgate de las comidas típicas mientras tanto. Pero yo no sé cocinar. En la cocina hay un libro de recetas que era del varón de Yacarandá. Tú puedes. ¿Puedo? Sí, puedo. Listo. Estas banderitas harán que la fiesta sea linda y colorida. Chicos, voy a dar una vuelta. Quiero buscar inspiración para escribir mi poema pantanero. ¿Poema pantanero? Sí, tradición de la familia. Cada uno tenía que entretener a los de la fiesta por cinco minutos. Así que siempre leía un poema de mi autoría. Ve, abuela, nos encargaremos del resto de los preparativos. Gracias, chicos. Gracias. Ya me voy, ¿eh? Sí, entonces vamos a ver. El señor Helato está viendo lo de la fogata. Y Mimi y Eric están viendo lo de la música. Y de la comida también. Ah, eso es. Y la abuela hace el poema. ¿Qué más falta? Creo que tenemos que pensar en el baile. Toda fiesta típica tiene bailes típicos. Y los bailes típicos son bailes en pareja. Entonces, vamos a ver. ¿Yo puedo bailar con Lila? El señor Gilguero con la abuela. Y el señor Helado con Mimi. Y Sue con Eric. Ah, no, chicos. Eric va a estar tocando. Ajá, Sue no tiene pareja. Vas a tener que bailar con la escoba. Nada de eso. Tú vas a bailar con la escoba. Yo ya tengo pareja. Amigos, esperen. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una competencia para decidir quién baila con la escoba? Bien. Vamos a decidirlo con los juegos de la fiesta. Vamos a hacer lo siguiente. Cuatro juegos. Quien pierda, baila con la escoba. Y nuestro primer juego es la carrera en costales. Quien pase la línea de meta primero, gana. Y el ganador imitará al animal del pantanal que él quiera. Tres, dos, uno. ¡Sí, gané! Soy un tucán. Ah, el pantanal. Lugar de belleza sin igual. ¡Atrápala, Juan Grande! ¡Oh, abuela, te interrumpí! Nada de eso, señor Gilguero. Viéndote ayudar al Juan Grande, hace que me inspire para mi poema. ¡Ah, qué bueno! Ya se me acabaron las ramas. Tengo que ir a buscar más. ¡Adiós, abuela! Hasta luego. Misión fogata, como dirían los niños. Pero voy a necesitar lianas para atar todo esto. ¡Ay, necesito más ramas! ¡Muchas más! Aquí. Y esta otra. ¡Vaya! ¡Cuántas ramas! ¡Tengo mucha suerte! A los Juan Grande les servirán. ¡Ja, ja, ja! 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 Pero, ¿dónde están las ramas? ¡Ah, fuiste tú, eh! ¡Ja, ja! Voy a traer más. Y ahora sí te voy a vigilar. Vas a ver. No te vas a poder llevar mis ramas. ¡Ja, ja, ja! Con este libro de recetas del varón de Yacaranda, estoy seguro que voy a ser un éxito con la comida de la fiesta. Vamos a comenzar... ¡Ja! Con la típica cocada. ¡Mmm! ¡Esta cocada está deliciosa! ¡Eric! ¡Soy Mimi! ¡Ya regresé con el acordeón! ¿Todo bien por ahí? ¿Necesitas de mi ayuda? ¡Cambio! ¡No Mimi, no! ¡Estoy arrasando en la cocina! ¡Estupendo! Aprovecharé para practicar antiguas canciones que mi abuelo me enseñó. Hace tiempo no lo hago. ¡Cambio y fuera! En nuestro segundo juego, aquí en la punta de esta vara, tengo un imán. Quien logre atrapar más peces en 20 segundos, gana. ¿Quieres comenzar, Lila? ¡Sí! ¡Atención! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tiempo agotado! ¡Ahora! ¡Tiempo agotado! ¡Eh! ¡Woohoo! ¡Gané dos pruebas! Ahora ya no puedo perder. Uno de ustedes tendrá que bailar con la escoba. El Pantanal es un recuerdo de paz. Un recuerdo de paz. ¡Esculpido en el tiempo! ¡Ay, qué lindo, abuela! Ya acabé mi poesía pantanera, señor Gilguero. ¡Qué suerte! Porque el nido de los Juan Grande aún necesita más ramas. ¡Ay, qué bueno! ¡Listo! Mi linda y tradicional fogata. Ahora solo falta colocar unos ladrillos alrededor y estará lista. ¡Más ramas! ¡Ay, no lo creo! ¡Muchas ramas! Va a quedar perfecto. A los Juan Grande les va a encantar. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡No es posible! Erick, Erick. ¡Cuánto talento! Si me hubieran dicho que haría todo esto, no lo hubiera creído nunca. Y todo gracias a ti. El libro de recetas del varón de Yacarandá. Ahora solo falta una receta. ¡La pamoña! ¡Ja! Vamos a los ingredientes. Diez piezas de maíz. Una taza de aceite. Azúcar. Y, por fin, pimienta. ¡Vaya! ¿Pimienta? Llegó la hora de descubrir quién está robando mis ramas. ¡Vete de ahí! ¡No es posible! ¡Señor Gilguero! ¿Estás buscando un lagarto raro? No, estoy intentando descubrir quién está robando mis ramas. Es más, ya descubrí quién fue. ¿Tus ramas? No, estas ramas son para los Juan Grande. Me las acabo de encontrar. Gilguero, yo fui quien dejó esas ramas ahí. ¿Ah, para los Juan Grande? No, son para la fogata, para nuestra fiesta. Mira, hasta tengo un modelo aquí, Gilguero. Velo, es increíble. ¿Lo ves? Pero, ¿cómo, señor Helado? La fogata no le hace bien a las aves. Es más, no le hace bien a nadie. Pero, es que, es que, es que, es que... Señor Helado, señor Helado, piénselos, Juan Grande. Si llega la hora de que pongan los huevos y los nidos no están listos, imagina el problema que será. Bien, ayúdame a cargar lo demás. Va a comenzar el último juego que va a definir quién va a bailar con la escoba. Y el juego es... que le pongan la cola al jaguar. ¿Quién va a comenzar? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Atención! ¡Ahora! ¡Y, estuvo cerca! Quiero ver qué me ganes en esto, Sue. ¡Ja! Prepárate. Quiero ver. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa, Sue? Dices que el señor Helado es un jaguar, pero no es tan agresivo. ¿Quiere decir que perdí? ¡Sú perdió! Va a tener que bailar con la escoba. ¡La, la, 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 la! Sí, pero no va a ser gracioso bailar con ella. Ah, puedes decorar la escoba con algo bonito. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ay, está bien! ¡Yo bailo con la escoba! Bien, vamos a arreglarnos para la fiesta. Adiós, Sue. ¡Toma, Juan Grande! ¡Oh, señor Helado! ¡Me gusta esto! ¡Te estás entendiendo con los Juan Grande! Sí, Juan Grande no es un reptil, pero es muy inteligente para ser ave. Y gracias a tu ayuda con las ramas, ¡Mira eso! ¡El nido está casi listo! ¡Ay, Gilguero! ¿Qué le voy a decir a Sue? Le prometí que iba a ser una fogata para la fiesta. ¿Y ahora? ¿Tienes el plano? Ah. Déjame verlo, por favor. Creo que tengo una idea. ¿Sí? Ven conmigo. Ven. Vamos. La fiesta ya casi inicia. Y quiero ver al chef Eric que se luce en la cocina. Y... Eric, te luciste. Creo que fracasé en la misión. La pamuña quedó horrible. 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 Déjame probar. Ay, está muy condimentada. Eric, ya he visto pamuñas dulces, pamuñas saladas. Ahora pamuña picante. Esa es nueva. Pues sí, no entiendo. Seguí la receta exacta que el varón escribió. Déjame ver la receta, ¿sí? Aquí. Es esta. Eric, caíste en la broma del varón. Hiciste una pamuña tipo caribeña. ¿Cómo es eso? Tu abuela me contó que tu tatarabuelo era muy celoso con sus recetas. Entonces, siempre veía la forma de disimular para que nadie pudiera copiarlas. Por eso agregó la pimienta. Sí, pero esa pamuña no combina con nuestra fiesta típica. Claro que combina. ¿Combina? En lugar de servir un menú típico pantanero, podemos servir un menú pantañero. Una mezcla de pantanero con caribeño. ¿Crees que va a resultar? Claro que sí, Eric. Y mira, te luciste con los otros platillos que preparaste. Gracias. ¡Eh! ¡Descubrí un nuevo talento! ¡Woohoo! Chicos, esta fiesta está quedando linda. Oigan, ¿y dónde está Sue? ¡Ah! En la cabaña. Ah, voy a buscarla. Oye, Sue, ¿no vas a venir a la fiesta? ¿Ya vamos a comenzar? Ay, estoy terminando de arreglar a mi pareja. ¿Tu pareja? Sí, abuela, perdí la competencia de juego y ahora voy a tener que bailar con la escoba. ¿Por qué no hay nadie que baile conmigo? ¡Oh! Sue, ¿por qué no me dijiste? Yo podría bailar con la escoba. Ese espantapájaros quedó bonito. No, abuela, eso sería injusto. Al final la fiesta es tuya. Ay, ¿por qué esos bailes típicos tienen que ser en parejas? ¿Quién dijo? No todos los bailes de mi tierra se bailan en pareja. No. ¿Tienes listones de colores aquí? ¿Es el baile de las cintas? ¿El baile que no tiene que bailarse en pareja? Sí, yo bailé mucho baile de cintas cuando era niña. Con ese baile nadie va a quedarse solo. ¡Atención, chicos! ¡Viva! ¡Abran alas para nuestra fogata! ¡Vamos a comenzar esta fiesta, amigos! ¡Claro! Pero antes voy a recitar mi poema pantanero. ¡Ah, Pantanal! Lugar de belleza sin igual. Un santuario de paz y de vida. Con los encantos de esa tierra colorida. Cada sonido de la naturaleza nos hace recordar que el Pantanal es más que un lugar. El Pantanal es un momento, un recuerdo de paz esculpido en el tiempo. ¡Banderitas coloridas! La fiesta va a comenzar. Hay pamboña, hay cocada y música para alegrar. En esta fiesta pantanera emociones sentirás. Con vestuarios de primera aquí te divertirás. Baila nuestra danza hazlo con confianza aquí llega quien quiera llegar. Juega con nosotros y ve al sol nacer para celebrar nuestra amistad. ¡Yo, yo, yo, yo! Aquí puedes encontrar a todos los animales en la fiesta del Sol de Sur los juegos son ideales. Baila nuestra danza hazlo con confianza aquí llega quien quiera llegar. Juega con nosotros y ve al sol nacer para celebrar nuestra amistad. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, caramba! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yo, yo, yo, yo!